No, 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 pues es que imagínese que después de tantos años de uno estar ahí, como usted también, y como Paul y todo, que estamos aquí en fiestas, DJs, bares y demás, pues ya uno como que quiera dar un pasito más adelante es hacer su propia música, sus propias canciones, y no estar tocando solamente pues lo de otros grandes DJs. Eso hace parte de una empresa, ya, de su propia empresa empieza todo esto. Sí, usted empieza a hacer sus cositas, entonces me, me, me arrejunte con un man que es muy bueno que es Final, que llegó el premio de Nuestra Tierra Mejor DJ de Colombia hace dos días. Entonces empezamos con él a hacer cositas, producciones, pues uno, no es mala tecnología, hoy día hace que de pronto usted ni siquiera se reúna, sino vía a mail, se va mandando la canción. Exacto, se va mandando, mire, le hiciste arreglo, le metí esto, le hice, conseguí esta voz, díale que grabe esto, se va armando la canción, ¿no? Sí. Hasta que ya tiene un resultado final en la voz, quisimos invitar a Sara Tunes. Cosita. Que es una mona, pues escucha. Es bellísima, sí. Esa es la brismi colombiana. Sí, pero bueno, y le dicen, pelota y muestra la... No, 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 pero es culina. O pilas que Faenale es novio. Bueno, es... Claro. Claro, son pareja. No tenía... Sí, hace como un año, mío. Sí, sí, sí. Cuando usted le echó a los perros, eran la mega fe, ya eran novios. Mentira, Faenale, eso es mentira, yo fui incapaz de hacer eso. La foto que le tomaste el rabo también, tenía muy talento. Le ponía el espejo en los cordones de tenis también. Y la GoPro que también, Sorro, le bajaba la GoPro para ver... Y las pilas, pilas. Entonces nada, nos juntamos y... Eso junte para la historia. A pasarla bueno y ahí salió algo que hicimos y ya, esperamos seguir haciendo cositas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo se llama? La canción se llama I Don't Give a Fuck. Ay, qué internacional, Daniel. Yo pensé que iba a poner alguna vaina... No, es que mire que cuando pensamos dijimos hagamos la... ¿En español? No, no, en inglés. En inglés la canción... Siempre pensaron en hacer en inglés. Sí, en inglés. Yo soy más partidario de la... Llamémoslo electrónica en general en inglés. Sí. Me gusta más, la verdad. Y la gente también como que la recibe mejor en Colombia. No sé por qué. Pues la gente apoya mucho la electrónica aquí. Cuando es en inglés, no. Cuando la gente no sabe ni qué dice. ¡Ay, no, no! ¡La cojera es la Summer! ¡Ay, no, no! También una electrónica, si quisiera así, todos miremos al cielo y levantamos la manito, ¿no? Como que dice... Muy raro. Hay muchos géneros de electrónica, Dani. Pues está el Progress, no sé, el House. No, no, ya uno le mete mucho... Pero el Fucking House. ¿Eso es Fucking House? Ya hoy en día hay mucho... El Fucking House Festival, diga. El Fucking House Festival. No, pues esto trae un poquito de trap. No me voy a poner a explicar qué es nada de género. El Dubstep, que está muy de moda, también. El Triple House. Sí, dígale Triple House. Pero es una cantidad de sonidos y... Digamos, al final de la canción esto, oye, que como que rompe el compás con el que viene y ya se vuelve... Algo que uno dice que... Bueno, es que no me quiero meter el tema de música, pero no sigue el compás como de 4, 8, 16... No le metió papallera, ni vallenato. Sí, en la mitad, cuando esto está borracho, siente la papallera de fondo. Siente la papallera, la siente adentro. Pero la idea es, para decirles, como el sonido que está de moda en Colombia, que está recibiendo la gente en las discotecas, pensamos mucho en eso, en fiesta. En fiesta, sí. Que en radio suene, chévere, pero pensar más en la fiesta, en los bares. Perfecto, pues, Dani, lo están saludando por el Twitter, que está de tendencia. Feliz cumple tripa. Sí, ¿qué dicen, perro? Dice cumple tripa. Me imagino el zafarracho que se va a armar hoy. Yo no sé si usted sí quiere que yo vaya a su... Mírenme esas fotos que montan. Ayer me trajeron tortitas de tetas a la lata. Son tetas, Dani, no es un rabo. Mire, lo están felicitando, feliz cumple tripa. No, pero es que el que está aquí en la mega sí es un rabo también. Mire, feliz cumple tripa, los saludan desde Australia, Carolina Güelo, feliz día. A ti. Me haces mucha falta. Ay, la demanda alimento. Bueno. Andrés Felipe Azza dice, recuerdo mucho cuando nos encerramos el baño de tu bar. Uy, perdón, no lo leí al aire. ¿Ah, sí? ¿Qué ha dicho ahí? Yo sí sé que se encerró en un baño de mi bar. Calle la gente. Pero póngase de su fucking house. Póngase de su fucking house. Venga, vamos a ponerla y cuando... Póngala, póngala ahí. Por ejemplo, le play... Pero lancenlo a usted como cuando toda la artista... Sí. Bueno, a ver, querido artista. Yo no soy un pajesto. No, ángale, ángale. Querido artista, play. Oye, estoy como de ese ladio es harto. Presenta tu canción, querido artista. Hola, soy Tripas. Hola, soy Tripas y... Y me está dando el doctor. Eh, mire, hola, soy Tripas. Eh... Hola, blodel. Quítese el tambor. Veníme de Puerto Ligo. ¿Ah, sí? Eh, a flow. No, mentiras. Esta canción, un regalito para ustedes para que la pasen bueno ahí. Esta final, esta Zara Tunes. Y está el Tripas ahí decolado en esto nuevo que se llama I Don't Give A Fuck. Aquí está. Aquí está. Esta canción, un regalito para que la pasen bueno ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!